Buenas tardes a los presentes. Lo primero, agradecer a la organización, a la Universidad de Cádiz, a la Dirección de Extensión Universitaria y al director del aula de flamenco, que no ha podido venir por motivos profesionales, el que hayan organizado este año estas presencias flamencas con estos cuatro artistas. Y hoy nos toca, como veis, con uno de ellos, un referente de las nuevas generaciones, y creo que no necesita presentación. Muchas gracias a una maestra del cante por estar aquí entre nosotros, Mariana Cornejo. Y a mí me gustaría empezar preguntándole a Arcángel, o que hiciera un flashback y retrocediera en el tiempo 30 años, y nos contara quién era Francisco José Arcángel Ramos hace ahora 30 años, aproximadamente, con 4 o 5 añitos. Bueno, pues, buenas tardes, primero a todos. Pues imagínate, ¿no? Con 5 años, pues, ni yo me acuerdo de lo que era, ¿no? Imagino que, bueno, si me recuerdo, recuerdo mi infancia como un niño inquieto, un niño que disfrutaba mucho con la música, sin saber que luego, años más tarde, pues la música iba a ser su medio de vida, ¿no? Y su pasión. Y en aquellos años, pues, lo que hacía, ya te digo, yo vivía en una casa donde los vecinos que tenía alrededor, la verdad que les gustaba bastante, recuerdo que les gustaba bastante el flamenco, y yo era bastante pesado, ¿no? Con el flamenco, la verdad que lo que he escuchado, lo poco que mi padre tenía en casa, que no era más que algunos discos de Juanito Valderrama, pero no en su parte flamenca, ¿no? Sino cuando cantaba las cosas del emigrante y todas estas cosas, mi padre fue un emigrante, estuvieron en Alemania. Y eso es lo que recuerdo, ¿no? Esos discos sonando, esos malmetofones alemanes, con esos discos de cinta. Y a mí me gustaba, me gustaba el flamenco, y, bueno, y lo único que hacía era escuchar y salirme allí al rellano del portal a... Pues, a llamar la atención, ¿no? Como hacen entre los niños. ¿Apuntaba ya el cante con esos 4, 5, 6 años, cantineaba esas coplas, o solo te limitaba a escuchar, sin prestarle atención al mensaje, o de la copla, o en este caso, del flamenco? Imagino que... que haría tanto, más bien, ¿no? O sea, juguetea con aquello y poco más. Bueno, con esas edades, tampoco uno tiene conciencia de más cosas, ¿no? ¿Solo te atraía el flamenco, o en esa edad que uno es un niño, escuchaba la música propia que se escuchaba en la radio de principios de los 80? Realmente, yo creo que lo que me llamaba la atención era el flamenco, ¿no? Porque, bueno, pues la radio estaba ahí, yo escuchaba cosas, pero lo que me llamaba la atención era el flamenco. Bueno, yo no sabía ni cómo se llamaba, claro. Yo me llamaba la atención un tipo de música que era la que me gustaba. Bueno, ¿podemos decir, o entendemos que, bueno, en este año, posteriores, prefería eso a otro hobby? Por ejemplo, jugar al fútbol con los niños, porque era un buen aficionado al fútbol. Bueno, lo del fútbol lo llevo casi al 50% que el flamenco, porque la verdad que me gusta muchísimo jugar al fútbol, a fútbol me gusta muchísimo el deporte, desde niño, ¿eh?, también. Sí, pero realmente, bueno, lo que me ha llenado de satisfacción ha sido el flamenco, ¿no?, por supuesto que sí. Pero sí que lo llevaba un poco, como digo, al 50%, ¿no? Me gustaba jugar y lo que sí es verdad que luego cuando fui más mayor, mi hobby siempre ha sido el cante flamenco, ¿no? O sea, yo hasta que no tenía 17, 18 años, pues no sabía lo que era salir con amigos, a tomar algo, ni a una discoteca, ni cosas de estas, ¿no? Aparte yo, mis padres eran de pueblo y nosotros los fines de semana, pues nos íbamos al pueblo y en la ciudad, en Huelva, estábamos más bien poco, ¿no? Yo estaba más bien poco y hasta que no fui más mayor, la verdad que el único hobby que tenía ha sido la música. ¿Con qué edad empezaste ya a pensar en que el flamenco podía ser un medio de vida, antes de esos primeros premios que ganaste en alguna peña? ¿Ya tenías conciencia de yo quiero ser flamenco o yo quiero ser artista o me gusta esto y quiero centrarme en el flamenco antes que en otra disciplina? Bueno, realmente la conciencia de que yo quería dedicarme al flamenco no la tuve nunca, ¿no? Quiero decir, yo cantaba en esos concursos cuando tenía 8 o 9 años y en ningún momento me planteaba que yo iba a hacer una carrera de flamenco, ¿no? Simplemente hacía lo que me divertía en ese momento, que era cantar, ¿no? En aquellos años, fandangas de mi tierra, que son los cantes característicos de mi tierra, ¿no? Y yo me lo pasaba bien, cantando, iba a esos concursos y pues tu propia inquietud, ¿no? Por conocer más de la música y por adentrarte un poco más en la música, pues iba haciendo que ampliara tus conocimientos, ¿no? Pero meta no había ninguna, o sea, en mi cabeza no existía el ser el de años más tarde profesional del mundo del flamenco, ¿no? Sino simplemente cantaba y hacía lo que me gustaba y estudiaba de lo que más me gustaba, ¿no? Y me llamaba la atención. Luego, bueno, pues tuve la suerte de coincidir en un momento donde en Huelva se empezaba a dinamizar un poco más el flamenco. Y, bueno, coincidí en una época donde conocí una serie de personas que me llevaron a ahondar un poco más en el mundo del flamenco. Conocí, desarrollé, digamos, toda esa primera parte, ¿no? En la peña flamenca La Orden, donde, bueno, pues impartían como en casi todas las peñas cursos de guitarra, de cante, de baile y tal. Y, bueno, ahí me enrollé un poco en intentar cantar un poco para bailar. Me llamaba mucho la atención todo el tema de los ritmos. Y, bueno, poco a poco fui aprendiendo y que casi cuando tenía 17, 18 años, que ya había hecho, 17, 18 años, sí, que un día de buenas primeras, pues te paras a pensar lo que habías hecho hasta entonces. Y, bueno, pues con 18 años te había tenido la oportunidad de estar en la compañía de Mario Maya, casi que estaba entrando en la compañía de Lua Buena. En fin, que había hecho un montón de cosas a las cuales ni siquiera había echado cuenta, ¿no? Yo había ido haciendo, había ido haciendo. Y me encontré ahí y, claro, era mucho más difícil decir que no que decir que sí, ¿no? Todavía a día de hoy tengo mi duda sobre si algunas veces, pues, que lo que más te gusta, que lo que más te apasiona sea tu profesión, tengo mi duda, que sea lo más saludable, ¿no? Pero, bueno, es lo que tenemos y es lo que, por lo que lucho y por lo que sigo, ¿no? Y no hablo desde la perspectiva de, ¿verdad?, de alguien que está, que no está contento de cómo le va ni no está contento con la situación, ¿no? Sino, bueno, que a veces te acarrea, es un beneficio por una parte y a veces te acarrea otra serie de inquietud y de dudas que, bueno, es complicado superarlo. Antes de trabajar con Mario Maya, ¿tuviste con José Joaquín? Sí, justo antes. Justo antes, o sea, desde los años que hablaba, era, por eso digo que tuve la suerte de conocer a personas como José Joaquín, como Niño de Pura, que en aquellos años andaban dando clases en la Peña de la Orden y fueron los que me enrollaron realmente a... ¿Fueron la primera compañía con la que trabajaste con él? Sí, fueron, digamos, los primeros profesionales del flamenco con los que tuve contacto, ¿no? Y... ¿Ibas como cantador? ¿Por qué he escuchado o me has comentado que fuiste percusionista antes que cantador? Sí, yo iba tocando el cajón para que me dejaran cantar, en fin, yo hacía todo lo que podía. Yo tocaba las palmas, tocaba el cajón, lo que fuera, con que me dejaran cantar. Él fue quien, tengo entendido, te escuchó y dijo, este niño lo quiero yo, o este niño que darle la oportunidad. Sí, la verdad que, como te digo, en aquella época, bueno, pues fueron los que un poco, bueno, yo era un niño, ¿no? Con 14 años, y 14, 15 años a lo sumo, y la verdad que, bueno, me dieron la oportunidad de poder conocer un poco más a fondo flamenco y de estar metido en sitios que para mí, pues tú imagínate, un niño con 14, 15 años que iba a cualquier festival a acompañar a un bailado y veía a figuras que para ti habían sido referentes toda la vida, ¿no? Como Mariana, como Aurora Varga, como Chano, Merced, y claro, y uno estaba allí como si este niño ahora mismo entra en el vestuario de Barcelona, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, un hecho tremendo, tú estabas allí, que todo para ti era alegría y la verdad muy sorprendente, ¿no? Y estoy muy agradecido. ¿En quién te fijaste en aquellos años de juventud? ¿En qué maestros? Principalmente vivo, sobre todo de tu tierra, te fijaste para decir, esto lo voy a coger de este o voy a ir por esta senda, por este camino, porque creo que esto es lo que me va o lo que me gusta o lo que te llamo. Hombre, siendo honesto, quedaría muy bien yo si dijera que me fijé en los maestros antiguos, en los viejos, ¿no? Pues no, no es verdad, ¿no? La verdad que cuando uno empieza en el mundo del flamenco, realmente mi referente en aquellos años, imagínate, año 87, más o menos, 88, pues bueno, mi referente claramente era Camarón de la Isla, ¿no? O sea, era el que me había enganchado al flamenco. Luego, digamos, hice los pasos a la inversa, ¿no? O sea, a mí me enganchó esa forma de cantar y a medida que iba cumpliendo años, pues iba siendo más consciente de que Camarón era Camarón porque había escuchado lo que había venido antes, ¿no? Entonces, bueno, pues fui conociendo a partir de ahí, pues otro tipo de escuela y conociendo a los maestros de aquella época, ¿no? Bueno, qué mala suerte que no hemos tenido la oportunidad de estar al lado de ellos, pero bueno, nos conformábamos con los CDs que escuchábamos y con los vídeos que hemos visto y tal, ¿no? Pero digamos eso vino después, ¿no? Y bueno, desde que empecé en esa época, 87, 88, en el año 90, hasta ahora, pues bueno, pues ir aprendiendo de muchísima gente, lo que me queda por aprender, por supuesto, y siempre intentando tener, como yo digo, a mí me gusta tener las orejas divididas, una para hacer todo lo crítico y todo lo cuánime posible con lo que hago, y otra oreja para intentar tenerla siempre despierta y escuchar a los maestros del flamenco, ¿no? Y para escuchar a la gente que viene, que por supuesto tienen mucho que decir y que tienen mucho que enseñarnos a todos. Si no hubieras decidido elegir la carrera, por llamarlo de alguna manera, de cantador, ¿dónde estaría esta tarde si no fueras cantador, por ejemplo? Yo jugando a fútbol seguro. ¿Y profesionalmente si no hubieras conseguido estar en una primera división? Bueno, directamente te digo que no lo hubiera conseguido, o sea, me voy a tirar yo aquí en mi brote, directamente te digo que no hubiera tenido actitud, es como para ser un futbolista profesional, a mí me hubiera encantado, pero yo no creo, es una profesión que evidentemente se aprende como otra cualquiera, y se puede mejorar, pero hombre, si no tienes actitud de primera mano, no creo yo que hubiera sido yo un Sergio Ramos, un Cristiano Ronaldo de estos, vamos, seguro. Me hubiera encantado, pero... Tus primeros años en compañía en Mario Maya, sobre todo lleva la hierbabuena, ¿qué te... qué significó para tu carrera? Hombre, pues... para mí muy importante, ¿no? Te cuenta que yo entro con ellos en el año 97, que yo tenía exactamente 20 años, y bueno, pues estaba entrando en un mundo donde de repente todo había cambiado, ¿no? Hombre, lo que yo había hecho hasta aquel momento, pues era un contacto con el flamenco, digamos, de una manera más localista, por así decirlo, ¿no? Y cuando entras en una compañía de esta envergadura, pues bueno, te cambia todo, ¿no? Porque empiezas a viajar a todo sitio, a todas partes del mundo, a tener una disciplina totalmente distinta, a tener la responsabilidad de ir con unas figuras del flamenco que tienen un peso específico muy importante en el mundo del flamenco, y por tanto tú también tienes esa responsabilidad, ¿no? Y claro, con 20 años que ese mundo no te asuste un poco, pues confieso que claro que sí que te asustaba, ¿no? Y claro que sí que fue difícil adaptarte, porque además los compañeros que yo tenía en aquella época, pues imagínate, ¿no? Yo era un niño con 20 años que iba en una compañía donde los cantadores titulares eran Enrique el Estremeño, Juan José Maró, Vicente Soto, o sea, la vieja guardia y la vieja escuela de los cantadores para baile, sobre todo en estos últimos 20 años, ¿no? Y yo era un niño con 20 añitos, que lo que quería era aprender con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero con muchas limitaciones ¿En qué momento...? Porque fue, como me has comentado antes Mario Maya, uno de los primeros que te llamó, que se fijó en ti para trabajar en una compañía, digamos, una compañía importante Sí, curiosamente además fue, bueno, de las cosas que pasan en la vida que además ocurrió tal como lo voy a relatar, ¿no? Yo recuerdo en el año 26, justo un año antes, se hizo un espectáculo homenaje a una cantadora onubense, se llamaba La Parrala, y se hizo un espectáculo en el cual la protagonista era Carmel Linares, o sea, imagínate, yo con 19 años conocí a Carmel Linares en aquel momento y compartí escenario, pues era un... Vamos, es que no se puede describir con palabras, ¿no? O sea, yo estaba allí todo el rato mirando para todo el lado, cortado, porque lógicamente para mí era un show importante, ¿no? Y recuerdo que hicimos la presentación de ese espectáculo en el Lope de Vega, que se hicieron cinco representaciones, y en una de ellas, pues apareció Mario. Y estábamos en el Camerino, y bueno, pues evidentemente este hombre pasó a saludar a gente que conocía de... a los artistas que conocía de antes, de haber trabajado con ellos, y yo, pues bueno, lo vi en el Camerino y... y fui a saludarle, ¿no? Porque para mí era un honor, ¿no? Echar la mano de Mario y hablar tres, cuatro palabras, ¿no? Y recuerdo que me dijo, me ha gustado mucho y tal, déjame tu número y yo te llamo. Y uno, pues piensa lo lógico, ¿no? Bueno, este hombre está intentando quedar bien conmigo, buenas palabras y tal, hombre, por ser educado, pero no creo que me llame. Y curiosamente a los cinco o seis meses me llamó, ¿no? Para entrar a su compañía. Y ahora, un teléfono de esto que yo tenía tipo ladrillo en aquellos años, bueno, yo creo que hasta que te iba hasta el teléfono. O sea, no me lo creían. No, hombre, es que yo creía que era de broma. Es que... Sí, soy Mario Maya. Y me acuerdo de decir, Sí, yo soy la Virgen de Lourdes. Y el hombre se queda así un poco como cortado, ¿no? Noté un silencio de esto. No, hombre, de verdad, que sí, que sí, que muy bien. Que quiere, venga, déjate de cachondeo. No, no me lo podía creer, ¿no? Con 19 años que te llamara este hombre para formar parte de su compañía, ¿no? ¿Eres consciente de que ahora, no en el baile, en este caso, pero en el cante, tú eres el referente de muchos cantadores? Y esos cantadores con 18 o 20 años les pasa lo mismo que a ti te pasaba hace 20 años. Uy, yo espero no ser referente de nadie. No lo había aconsejado. O te admiran de igual manera que tú admirabas entonces a Mario, a Eva... Hombre, imagino que habrá gente... A los maestros. Imagino que habrá gente que les guste lo que tú haces, ¿no? Y que te tendrán dentro de lo que cabe como modelo por cercanía, ¿no? Porque, desde luego, los modelos que uno tiene que tener son de la niña de los peines, Antonio de Chacón y toda esa gente. Nosotros somos más buenos por gente que estamos ahí haciendo lo que podemos. Y, por supuesto, para llegar a la altura de esa gente tendríamos que vivir dos o tres vidas. Seguir para llegar a ser apegoría, ¿no? Pero, bueno, entiendo que haya gente que por cercanía, porque comparte muchas cosas contigo, pues tú puedes hacer un momento dado su referente, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho dar clases y tengo muchos chavales con 14 o 15 años, bueno, que tú notas con la admiración que te hablan, ¿no? Y con el respeto, evidentemente, eso es digno de agradecérselo, ¿no? Y, pero bueno, pues yo siempre les inculco que lo importante es conocer la base del mundo del flamenco y conocer los maestros de antes y a partir de ahí, bueno, que cada uno ya haga lo que pueda y lo que crea conveniente hacer, ¿no? Y en cuanto a modelo, bueno, pues te digo, porque no creo que es aconsejable, porque quizás de la generación joven, pues yo soy, digamos, o creo que soy el más controvertido, ¿no? El que, bueno, pues me atreví a hacer cosas un poco más arriesgadas y decir cosas que a lo mejor mucha gente no se atreve a decir y yo creo que con respeto todo se puede decir, ¿no? Y cada uno puede decir lo que piense siempre que se diga con respeto y con conocimiento, ¿no? Y, bueno, pues esa personalidad que yo tengo y que me lleva, pues no sé, a cantar, a poder admirar una cigrilla sublime de Antonio Chacón, pues también me lleva a meterme en un espectáculo con músicos contemporáneos y donde realmente no tiene nada que ver con el mundo del flamenco, pero bueno, a mí me gusta, yo disfruto y tengo la necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Y de decir lo que pienso también, ¿no? Yo recuerdo un espectáculo que yo hice homenaje a Manolo Caracol, que además fue muy controvertido y trajo muchas críticas, hubo muchas críticas, y en fin, bueno, si me va a preguntar luego, lo veo para luego. Buenas tardes, verdadero. Después de trabajar con Mario, enseguida trabajaste con Eva Llorabuerna, Israel Galván, estamos hablando de referentes y de maestros de hoy, que en su momento ya tenían un nombre, es decir, que no fuiste un cantador de atrás, como se dice, que pasaste por muchísimas compañías hasta forjarte una plaza en una gran compañía, sino que directamente empezaste con cuatro o cinco artistas con Javier Barón, y estuviste en la nómina de cantadores de grandes bailadores, que ya lo eran en su época. Hombre, no, no, la verdad, yo tengo que sentirme afortunado, ¿no?, por lo que el mundo del flamenco me ha dado, porque realmente soy consciente de que hay mucha gente que tiene que, bueno, que difícil, ¿no?, llegar a este tipo de sitios, ¿no?, o sea, poder entrar en la nómina de compañías como la de Eva, como la de Mario Maya, como Javier Barón, Israel, Campayo, Javier Latorre, o sea, pues no era fácil, lógicamente. Entonces, imagino que en mi caso, pues sería una mezcla entre buena suerte y buena sed, ¿no? Quiero yo pensar, o sea, está claro que la suerte influye en la vida y hay que tenerla, ¿no? Pero bueno, también hay que buscarla y hay que estar intentando hacerlo y dar lo mejor de ti siempre para que la suerte acude a rescatarte, ¿no? Bueno, tu visión de acercarte a otras músicas, ¿en qué momento viene? Porque trabajaste con la orquesta Checara, Tetuán, no sé si una temporada, hiciste un ciclo de... Sí, bueno, yo he hecho tantas cosas y las que me quedan, pero... Hablo de esto, de música diferente o ajena al flamenco. Para mí desde que me conozco, o sea, quiero decir, yo de este espectáculo que tú hablas, pues podemos estar hablando del año 99, 2000, una cosa así. O sea, estamos hablando de hace 12 años, que yo tenía 21, 22 años. Paralelamente hicimos otro con músicos de la provincia de Rajasthan, de la India. Luego he hecho muchos trabajos con Mauricio Sotelo, que es un compositor de música contemporánea. Además, música contemporánea espesa, vaya. De esto que yo entiendo que haya gente que vaya a un concierto y diga, no me gusta, no me entera absolutamente de nada. O sea, soy yo que estoy dentro y muchas veces no lo entiendo y me cuesta trabajo, pues entiendo que lo hace más también les pase, ¿no? Pero bueno, siempre intento sacar algo positivo y algo que lo tiene, sin duda alguna. Y es una necesidad mía también en no convertirme en una especie de máquina que le da uno a un botón y repite continuamente lo que hacen otra gente, ¿no? O sea, yo creo que lo que hicieron los cantadores, sobre todo de la primera época, que son los que han marcado un poco las líneas a seguir dentro del flamenco, que luego han venido muchas figuras, está tan bien hecho que para qué lo vamos nosotros a reproducir o intentar reproducir exactamente como ellos lo hicieron, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es recrear, hacer recreaciones sobre eso y estar sobre todo con nuestro tiempo, ¿no? O sea, en los años 50, pues el que tenía un televisor, o sea, el televisor también había ni llegado, ¿no? O sea, el que tenía una radio, era un tío que era un privilegio, ¿no? O sea, tenía una suerte tremenda, ¿no? Y hoy día, en la casa donde no hay cinco ordenadores, pues es una cosa súper extraña, ¿no? Quiero decir que nosotros tenemos que estar con nuestro tiempo y tenemos que estar con la gente joven, con las nuevas tecnologías, con lo que va sabiendo, sin olvidarnos nunca de dónde venimos y de dónde viene el flamenco. ¿Y qué es el flamenco? Pero bueno, yo tengo la necesidad también, pues, de juntarme con otros músicos, de otras músicas que no tengan absolutamente nada que ver, que aporten también su visión de cómo ven ellos el flamenco desde fuera, ¿no? Porque a veces estamos también metidos nosotros en una especie de cueva y no tenemos la perspectiva necesaria para analizar las cosas, ¿no? Evidentemente, y lógicamente, y eso sí es una experiencia que uno puede contar a través del tiempo que va haciendo tantas cosas, algo tiene de diferente, o algo no, bastante tiene de diferente la música flamenca con las otras, cuando el músico flamenco, sin ni siquiera tener un estudio, y por estudio vamos a entender que tengamos unos estudios graduados hechos, somos capaces de adaptarnos, a combinarnos con otros músicos, y a ellos les cuesta tremendamente adaptarse a lo nuestro, ¿no? O sea, algo mucho de especial lo tiene, ahora bien, no es lo único, hay muchas músicas muy buenas, y gente muy buena, y músicos muy buenos, que yo creo que hay que prestarle, como decía mi querido Enrique, que hay que echarle una oreja, y hay que estar con la gente que tiene unos conocimientos y que hace las cosas bien, ¿no? No podemos pensar que el flamenco es lo único, lo mejor, y nadie lo puede superar. Bueno, es muy bueno, es una música muy buena, que desde luego ha avanzado muchísimo, y que tiene muchos seguidores dentro del mundo, pero hay otras músicas que también lo son. Y yo creo que como profesionales del flamenco debemos de estar al lado de gente que tienen algo que decir, ¿no? En su música, y si podemos, o creemos que podemos adaptar algo de lo que hacen a lo nuestro, pues mejor que mejor. Estamos hablando del año 2000, 2001, como me has comentado. ¿Cuándo grabaste tu primer disco? En el 2000, exactamente. ¿Fue dificultoso darle el salto para adelante y grabar el primer disco? ¿Lo comparo con hace 12 años, que fue cuando fue, y ahora? ¿Y fue necesario o no, o es necesario en el flamenco a día de hoy tener padrinos para grabar un disco, para ponerte en primera línea? ¿O cuánto importante es tener un buen padrino, si se tiene? Hombre, un buen padrino es importante siempre. ¿Tuviste padrino? Bueno, no es cuestión de mecenazgo, ¿no? Ni de que nadie te apadrinara. O sea, yo creo que lo que sí era fácil la situación, ¿no? O sea, yo entiendo, porque, bueno, sigo conservando muchos amigos y mucha gente que todavía están dentro del mundo para bailar y que están intentando buscar todavía su oportunidad para grabar su primer disco. Y soy consciente de que las situaciones de cada uno son las de cada uno, ¿no? Evidentemente, tú imagínate, en mi caso, un chaval que tenía 21 años, que no tenía ninguna familia que mantener, que estaba con toda la ilusión del mundo, que había conseguido llegar a sitios como en estas compañías y poder trabajar en el mundo entero, pues realmente para mí no fue difícil dar el paso, porque casi tenía más que ganar que perder, ¿no? O sea, que iba a perder. Si tenía 21 años, no tenía ningún proyecto de vida, digamos, encauzado, yo lo único que quería era intentar y probar en el mundo artístico, ¿no? Completamente distinto sería que, bueno, porque que ese salto te venga con 30 años, donde, bueno, ya un poco tiene uno la vida más organizada y tampoco, tal y como están las cosas, tú puedes renunciar. Porque hay una cosa que me molesta, eso sí me molesta muchísimo del flamenco, ¿no? O sea, yo no entiendo quién es el que ha puesto como regla que el cantador que canta para bailar no es capaz de dar un recital. Eso es que yo no entiendo, porque hay cantadores buenísimos que cantan para bailar y que tienen unos conocimientos bárbaros y que son capaces de dar un recital. Tan capacitado como el que lo hace alante. Esto es coger la costumbre, evidentemente, imagínate, yo que salía de cantar para bailar, de hacer, digamos, si sumábamos todo lo que tú hacías en una noche, podía llegar a tres cantes, pues imagínate cuando tienes que enfrentar a hacer diez. Lógicamente tienes que notar algo muy diferente, ¿no? No estás entrenado para eso, no estás acostumbrado. Desde sentarte hasta, no sé, mantener la compostura delante de un público, en fin, son muchas cuestiones, pero bueno, se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, como existe esa regla de que el que canta para bailar no puede cantar para alante, pues hay mucha gente que se han quedado ahí porque su circunstancia, su rol de vida en ese momento no les ha permitido dar el salto, ¿no? Pues claro, yo lo pude dar, yo no tenía ningún problema. Yo tenía 20 años, 21 años, o sea, imagínate los problemas que yo tenía. ¿Tu carrera cambió mucho, o tu vida, a partir de dar el salto al cante alante y de tu primera grabación? Claro, claro que cambia, porque de momento cuando tú cantabas para bailar, la responsabilidad, digamos, si se escapaba alguna aguantada, primero iba a ver que estaba bailando, y tú estabas ahí escondido, la mar de bien. Hombre, también tenías tu responsabilidad, lógicamente, ¿no? Y contribuía a que el espectáculo fuera mejor de lo que era, ¿no? Pero claro, cuando tú te pones solo, ya no solo el momento en el que te enfrentas en el escenario a un público, ¿no? Que a eso más o menos ya uno casi que está medio acostumbrado, ¿no? O sea, quiero decir, cantando para bailar, lo mismo con estas compañías que hacían 120 o 130 galas al año, pues imagínate, te ponías delante de un público casi a diario, ¿no? Pero claro, hay otras cuestiones que no tienen nada que ver. O sea, tú, el cambio es total porque tú estás en un sitio donde tú llegas y te dices la bailadora, bueno, pues tienes que cantar esto, vamos a hacer esto. O sea, quiero decir, tú ibas con un trabajo preorganizado por otra gente. Cuando tú estás solo, tú te tienes que organizar tu trabajo, tú eres el que tiene que elegir los músicos que te van a acompañar, tú eres el que tiene que elegir en un recital si canta primero una malagueña o canta una soledad, quiero decir, tú eres el que en ese momento comanda lo que va a ser todo tu espectáculo. Y lógicamente con 20 años, 21 años, pues no se puede tener la experiencia que con 40. Eso, vamos. ¿Qué músicos te acompañaron en ese primer disco? ¿Y cómo fue la lección o el proceso de grabación para decir quiero este guitarrista o este percusionista o...? Bueno, pues yo lo tuve claro porque por aquellos años también compartía muchísimas cosas con el guitarrista Juan Carlos Romero, que fue la reglista que me produjo mis dos primeros discos y lo tenía fácil, porque conocía su obra, conocía las cosas que él hacía y a mí me gustaba mucho esa manera de hacer porque, bueno, un poco compartía mi visión, que era intentar ir por la senda del conocimiento y del respeto al flamenco de toda la vida, pero siempre con esa mirada, ese pasito hacia adelante, que yo en mí lo tengo como necesario y que él también lo tenía, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que en el mundo del flamenco, pues al ser un mundo un poco tan... un poco no, mucho hermético y con muchos miedos, pues bueno, hubo muchas cosas que nos cayeron bien, ¿no? Yo recuerdo una letra mía que recuerdo que iba alguna peña a cantar y cuando terminaba de cantar la gente de las peñas, pues venía al camerino y decía, ¿tú por qué tanta sastrochería, hombre? Tú no digas eso, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Bueno, una letra que decía, o sea, se lo tomaban tan al pie de la letra que ni siquiera querían entender el mensaje, ¿no? Porque, bueno, decía... Fugaro, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo era? Oh. Acuérdate con música. Fugaro, no me acuerdo. Se está haciendo un cante. Acuérdate con música. No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Hostia, se me ha ido completamente. ¿Ahora cuando me acuerde? No la dice. ¿Cómo era? No me acuerdo, pero bueno. Pero bueno, recuerdo la coletilla que decía, el que la lleva la entiende. El que la lleva la entiende, que nadie me dé consejo. No. Ah, eso, el que la lleva la entiende no nos hemos vuelto loco, que nadie me dé consejo. No, no. Sí. Que yo me equivoco solo, ¿no? La gente se creía que yo estaba diciendo, vamos, que yo era un fenómeno. Y no se trataba de eso, ¿no? No era una cosa que uno quisiera hacer hasta ansioso. ¿Esa letra es tuya? Era de Juan Carlos, pero bueno, si tú la cantas, la haces tuya, ¿no? La haces tuya. Eso está claro, porque aquí hubo también una moda de, oye, porque es muso corrido cuando alguien te dice, ¿qué tema más malo ha grabado? Y dices tú, es que las cosas, las compañías, no, perdona. Si tú lo has grabado es porque tú has querido. No le echas la culpa de la compañía. O sea, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Y yo grababa lo que me daba la gana. O sea, yo, por ejemplo, en este último disco mío hay otra letra de esta rara que me gustan a mí que habla, pues, de cómo un niño, ¿no?, con la edad de él, por ejemplo, o con nueve años, que se pregunta cómo puede conseguir amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? O sea, más que a su padre, que a su madre, que a su abuelo, que a un perro que tiene en su casa. Y yo comprendo que eso habrá gente que sea extremadamente cristiana y religiosa y creyente que crea que estoy atentando contra algo, ¿no? Y no estoy atentando contra nada. Yo creo que es una cosa lógica plantearse que cómo, si los mayores, en más de una ocasión, nos cuestionamos nuestra creencia por cosas que nos pasan en la vida, imagínate un niño con ocho años, ¿no? No puede tener una perspectiva clara de lo que es. No, simplemente es plantear temas. Quiero decir que me gusta cantar cosas y cantar textos que digan algo, o por lo menos que provoquen en el de enfrente alguna reacción, ¿no? O que puedan ser situaciones en las que él se vea reflejado porque le han pasado antes, que pueden estar de acuerdo o no. O sea, eso ya, cada uno, lo que sea, ¿no? Pero me apetece mucho más eso que un texto vacío, ¿no? Que sea simplemente, bueno, pues cantar una letra detrás de otra y que realmente no digan algo. Más tarde en tus siguientes discos entran en contacto con un personaje del flamenco con una sensibilidad extrema que Isidro Muñoz. ¿Qué te motivó a trabajar con él y qué hizo que dijera? ¿Este es el momento de trabajar con Isidro? Bueno, a mí me encantaba, ¿no? O sea, yo he sido seguido de, no de Isidro, sino de esa casa de toda la vida, ¿no? O sea, yo, Manolo Sanlúcar es un guitarrista que me apasiona, su obra me apasiona, su amor por el flamenco me apasiona, porque quizás de Manolo casi que lo menos importante es su obra, ¿no? Es el que haya tenido la oportunidad de hablar con él y de tener amistad con él. Como ese hombre habla del flamenco y de la música con la pasión que habla, que antepone el flamenco a todo en su vida, pero a todo digo hasta comer, que es una necesidad vital. O sea, Manolo es flamenco o músico, porque le gustan todas las músicas, no solo el flamenco, las 24 horas del día. O sea, Isidro lo mismo. O sea, son dos personalidades muy parecidas, de hecho casi que unos son consecuencias del otro. O sea, son dos personalidades que son prácticamente igual. Y a mí me encantaba el trabajo de Isidro, ¿no? Pero no del Isidro que ya había hecho, por ejemplo, con Mercé, sus últimos discos, sino que yo escuchaba cosas de Isidro, pues desde que hacía los primeros discos de Las Carlotas, de La Sevillana, de Salmarina. O sea, yo era admirador de esa escuela y me encantaban las cosas que hacía. Y me pareció oportuno de trabajar con él, de lo cual a día de hoy me alegro tremendamente, porque lo sigo conservando como uno de mis amigos, hablo con él casi toda la semana, y me enseñó muchísimas cosas y le estoy muy agradecido. Habla de Manolo Sanlúcar y entro un poco en el terreno del acompañamiento. Tú has tenido de cabecera en tu trayectoria tres, cuatro guitarristas y de ahí no te has salido, ¿no? Sí, para lo bueno y para lo malo. En este caso para lo bueno. Quiero decir, es bueno, es bueno en un momento dado. O sea, a mí me gusta analizar las cosas, ¿no? No porque uno las haga, son las mejores, quiero decir. Es bueno tener una misma guitarra que te acompañe, porque evidentemente nada más que lo mire te conoce, eso es evidente. O sea, hay veces que no hace falta nada más que una mirada, una pose, para que él entienda lo que tú estás queriendo decir. Claro, compartes con él mucho tiempo de tu vida, ¿no? Para lo malo también te digo que, bueno, quizá te pierde el conocer a otra gente que te podrían aportar otras cosas en momentos puntuales, ¿no? Bueno, ahí está el riesgo. Yo, la verdad que con los guitarristas que asiduamente trabajo, con Miguel Ángel Cortés y Daniel Méndez, estoy súper contento porque, bueno, es que trabajo muy a gusto, ¿no? Porque conocen mi forma, me dan lo que yo quiero, lo que yo les pido, y para mí es muy fácil, ¿no? Porque además ya hay una amistad importante y a veces yo prefiero a alguien que toque un poquito peor, pero que me pueda tomar un café con él a gusto, a alguien que sea un fenómeno y que le tenga que tirar yo el pan de lejos, ¿no? O sea... Y son dos conceptos de guitarra diferentes, la de Dani y la de Miguel Ángel. Por eso yo creo que funcionan. Porque, claro, se complementan el uno del otro y yo creo que la mezcla es buena por eso. Porque ninguno ocupa el sitio del otro. Y entonces ahí entre los dos tienen una... Se van pasando una información ahí sin pactarlo previamente y... Es lo bonito. Y yo creo que resulta una mezcla curiosa. De sobre has conocido por los aficionados tu debilidad por el maestro Enrique. Cuéntanos tus primeros momentos con él, en qué situación os conocéis, en qué situación nace esa amistad entre vosotros, si fue a través de Estrella o tú ya lo conocías anteriormente como artista. Pues lo que te explicaba antes, lo que él... Como digo, la suerte es la vida, ¿no? Que tiene que estar, evidentemente. Yo conozco a Enrique en el año 97, casualmente, porque, bueno, era el primer año, además, recuerdo que era la primera vez que Estrella cantaba. Y además recuerdo ese momento, lo tengo muy grabado en mi memoria, ¿no? Porque recuerdo que era una gala que se organizaba en el Teatro La Maestranza de Sevilla. Y yo junto... Bueno, Rafael Dutera, otro cantador, junto a mí, íbamos acompañando a Isabel Bayón y estábamos ensayando. Allí detrás de... Estábamos ensayando en los bailes de Isabel y tal y cual. Y apareció una chica allí con una gorra, muy delgada. Y, bueno, Rafael Dutera y yo nos miramos, no nos la conocíamos. Estábamos así mirando. Bueno, ¿quién será esta chavala? No dijo nada. Bueno, buenas tardes, esto buenas tardes, ¿no? Estaba allí, mirando, no dijo nada. Lo tal que nos quedamos... Pues no sabemos quién es esta mujer, ¿no? Entonces era una gala muy bonita porque iba... Iba Isabel Bayón hacia una parte, otra parte hacia Riqueni, otra parte Carmen Linares y otra parte Estrella. Esa chica de la gorra era Estrella, ¿no? Claro, cuando Rafael y yo la escuchábamos cantar entre cajas y dijimos, no vea la que tenía guardada la de la gorra. Sabíamos nosotros quién era y no vea cómo es la de la gorra, ¿no? Y casualmente, pues como conocí a Carmen Linares porque en el año 96 había hecho lo de la parrala, pues fue la que me presenta a Enrique en los Camerinos del Maestranzo, ¿no? Y desde esa misma noche, además, recuerdo que estuvimos toda la noche juntos y comenzó una bonita relación, bueno, pues hasta que desgraciadamente nos dejó, ¿no? O sea, hasta tal punto que, bueno, Estrella es la madrina de mi primer hijo, he tenido la suerte de compartir con ellos, he pasado muchos fines de años con ellos, en fin, que ha sido una relación importante. Por supuesto, surgida de la admiración primero por el artista y, bueno, y luego la admiración total y absoluta por el personaje porque a poca gente he conocido en mi vida como ese hombre. Hablando que has comentado, en este caso, a la de la gorra, ¿eres consciente de que hay un público, sobre todo un sector joven, de aficionados a flamencos, que suele, o que entiendo que tienen cuatro o cinco referentes y tú no de ellos? Si soy una generación de artistas, hablo de, por poner tres o cuatro ejemplos, Miguel Poveda, Estrella Morente, Marina Heredia y, en este caso, tú, que sois los que en la última década había abierto el flamenco salvando las distancias, como hizo Camarón en su momento, que lo que hizo fue acercar el flamenco a un sector que no era ortodoxo. ¿Vosotros también tenéis...? Hombre, verdad, yo creo que hemos tenido la suerte, porque hablo de suerte otra vez, mezclar con trabajo siempre, pero es que hemos tenido la suerte de estar en una situación de la historia donde los ciclos se repiten, ¿no? O sea, quiero decir, a principios del siglo, pues estaba Chacón, el relevo lo... Bueno, estaba Chacón la niña los peines, el relevo lo toma Caracol, casi que... casi a su par en Marchena, y así se viene sucediendo gente, hasta que hay una época que hay un poco vacío y salen fosforitos de Antonio Mairena, después sale Camarón, y después de Camarón, lo que había quedado, hablo de la gente joven, la gente que venía joven por detrás, lo que venía era precisamente recreando las cosas de Camarón. Entonces, de buenas a primeras, sale una generación de gente haciéndolo mejor o peor, oye, como cada uno podíamos y sabíamos, pero sí es verdad que somos la primera generación que rompe con esa imitación o esa escuela de los jóvenes, que todos los que salían, salían cantando cosas de Camarón, y somos los primeros jóvenes, por así decirlo, que empezamos a cantar, pues con 19 años, 18, 19 años, pues cosas de Caracol, de la niña los peines, de Marchena, digamos que nos habíamos retrodillado en el tiempo, pues 90 años. Y yo creo que ahí es donde radica un poco el que esa generación haya tirado hacia adelante, ¿no? Lo mismo, esa generación, en otro momento de la historia, pues no hubiera surtido tanto efecto, ¿no? Pero claro, en los años, sobre todo en los años que es donde nosotros salimos, los años 97, 98, 96, 97, 98, la gente joven que había en el flamenco, la gente que en aquellos años tenía 20, 20 y pocos años, lo que hacía era la escuela exclusivamente de Camarón, ¿no? Entonces sí que es verdad que había, o por lo menos yo notaba una cierta añoranza en los sectores flamenco de toda la vida, de gente que saliera cantando las cosas de Tomás, las cosas de Caracol, las cosas de Benny de Cádiz, las cosas de Aurelio, en fin, y viene y esa generación que conformamos nosotros pues somos la gente que un poco empezamos a reivindicar eso. Un poco en principio por cercanía, como ya decía, ¿no? Yo me inicié con Camarón por cercanía porque era mi época donde él estaba en su punto fuerte y un poco también bajo el prisma de Enrique que era un poco de los cantadores, digamos, que eran modernos los que también tenían esa parte, pues un poco por ahí nosotros miramos por esa mirilla y empezamos a descubrir, bueno, pues todo eso, ¿no? Toda esa generación de la Niña de los Peines, de Chacón, de Tomás Papón, de Marchena, de Caracol, del Gallina, en fin, gente que incluso en esa época estaban casi olvidados desafortunadamente, ¿no? Porque hasta poco tiempo antes había estado la época donde, digamos, la corriente cantadora que dominaba era la corriente cantadora de Antonio Mayona, seguidamente Camarón y de ahí, pues prácticamente damos paso a esta época que yo estoy hablando, ¿no? Creo que es un poco así y ahí, en esa colocación en la historia, pues bueno, esa generación nos hemos abierto paso. Surge de ahí, que antes lo hemos dejado en Standby, ese homenaje a los maestros, el espectáculo que hiciste, el Zambra 5.1, que para ciertos sectores de la crítica fue algo controvertido. Sí, bueno, yo siempre, yo siempre creo que sobradamente he demostrado mi respeto a las figuras del flamenco y a la gente mayor que yo. Bueno, aquí está Mariana que pueda dar fe de con el respeto que yo creo que me acerco a las figuras del flamenco de toda la vida y con el respeto que lo seguiré haciendo, porque creo que es así, que ahora ahora es la hora de devorderle a esas figuras del flamenco y a esa gente que nos han precedido todo lo que nos han dado, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle nuestros tributos personales, ¿no? Y yo quise hacer un homenaje a Manolo Caracol, pero tampoco quería dejar pasar por alto como son las cosas, ¿no? Era un espectáculo donde yo criticaba, hubo gente que entendió que yo lo que quería criticar era, porque claro, rápidamente cuando uno hace un tributo a Caracol, pues rápidamente viene a la mente su enfrentamiento con Antonio Mairena, no con Antonio Mairena artista, sino de los Caracoleros con los mairenistas, que es muy distinto, porque estoy completamente seguro que ellos se admiraban, aunque de vez en cuando se soltaban una perla luna al otro, pero en el fondo lo que había entre ambos y de uno hacia el otro era admiración, porque eran dos pedazos de cantadores y no creo yo que fueran, esa gente con esa sensibilidad no puede tener, no cometer la torpeza de no saber que el otro es un fenómeno, ¿no? Y los dos lo eran. Es la gente que viene después los que un poco intentan hacer esa ruptura, ¿no? Pero yo ni siquiera quería ahondar en eso, yo lo que quería ahondar es en una postura del flamenco que me parece absurda, que es que si a ti te gusta Mairena no te puede gustar Caracol, o si te gusta Marchena no te puede gustar La niña de los peines, en fin, que siempre somos un poco partidistas y yo creo que en el mundo del flamenco hay muchas figuras a las que echarle cuenta y mucha gente que todos tienen mucho que decir y no se tiene que ser de uno y de otro, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo y hay que, y a mí me gusta Enrique Morente que es el cantador más vanguardista de esta época, pero a mí me gusta escuchar a chocolate y a agujetas y a, o sea, es que a mí me gusta todo y de todo el mundo se saca, se saca algo. Ahora, lógicamente, poniéndome en la postura de un chaval de 19 años, pues lógico que escuche cantar cuanta leca con esa voz tan peculiar y esa forma de hacer las cosas y que no lo entienda. Eso también tenemos que entenderlo desde dentro del mundo del flamenco porque probablemente sea uno de los errores que cometemos los flamencos, ¿no? O sea, los flamencos somos muchas veces como o estás conmigo o contra mí, ¿no? No hay término medio. O sea, creemos que vamos a cualquier sitio y la gente tiene que emocionarse con el flamenco y salir estaciado. Bueno, pues hay veces que ocurre y veces que no. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y entender que es un arte difícil de comprender. Lógicamente, yo cuando tenía 17 años yo escuchaba cuanta leca y decía hostia, hasta a mí no me gusta. Es que esa voz, es que canta este hombre, es que yo no sé qué. Claro, cuando luego te va haciéndote tu oído y va entendiendo las cosas, pues cuando tiene 25 años lo que quiero escuchar es eso. Pero es lógico que tengas tus dudas. De hecho, graba la soledad de San Juan de Juan Talega. Es que me gusta mucho en un disco. Pero, ¿qué quiero decir? Que son procesos lógicos. ¿Me entiendes? Porque en los años 50 o 40 o 60 donde el flamenco todavía se desarrollaba en un ámbito familiar y en el ámbito de la fiesta, pues era lógico que un niño con 15 años estaba por allí dando vueltas y ya había tenido contacto con eso. Pero nosotros no. Nosotros hemos tenido el primer contacto de un CT que te dan o una cinta y lo escuchas y tú lo que juzgas es lo que escuchas y tú escuchas para una persona que tiene una voz que tú dices hostia, qué raro, ¿no? Esto, ¿cómo? y esto y esto y este es un gran cantaboz y te cuestionas. Lógicamente, ¿no? Porque no tienes una información ni un conocimiento para juzgar eso. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que ahí está la verdad y ahí está la fuente. De hecho, tu último disco es un homenaje a otro de los grandes, a Paco. Por supuesto, por eso te digo que yo siempre le mostraré el mayor de los respetos a la figura del arte flamenco porque son los que nos han marcado un camino. O sea, si ellos no hubieran estado ahí nosotros no estaríamos seguros. Eso es lógico y hay que tenerle respeto y hay que decirlo porque muchas veces se le tiene respeto y se le tiene admiración pero no se dice y las cosas hay que decirlo. Y yo creo que no se molesta nadie porque tú digas oye, pues yo me gusta este o me gusta el otro o lo que sea, ¿no? Hay gente que se lo toma de manera ofensiva y yo creo que que no es así, ¿no? A mí me gusta mostrarle el respeto a las personas mayores y me gusta mostrarle el respeto a las figuras del arte flamenco y Paco Toronjo por ejemplo pues es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué no le vamos a hacer un homenaje a Paco Toronjo? Pues claro que sí, yo creo que se merece un homenaje cada figura, ¿no? Y ojalá los cantadores de hoy pues lo hiciéramos más veces. A mí me encanta eso. ¿Tiene en mente el día de mañana homenajear a otros artistas? Por supuesto, mientras que pueda... Y pregunto en este caso, por ejemplo, por Enrique que ha sido un referente para ti, que lo admiras tanto igual que a Paco Toronjo. Hombre, lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. A mí me gusta ser honesto y... y... ¿cómo no? Con la admiración que yo tengo por Enrique y la amistad que me uní a él no voy a tener en mente hacerle algo. Pero tienen que pasar mucho tiempo porque tampoco quiero que nadie entienda ni tenga la mínima posibilidad de decir que tú te apuntas al carro de algo por hacer algo para tu beneficio, ¿no? Yo no lo hago por mi beneficio, lo hago porque me apetece. Pero bueno, si alguien va a frivolizar con eso, desde luego yo la oportunidad no se la voy a dar. Yo mi homenaje se lo hago todos los días, cada vez que me subo a un escenario. Con un chico, no sé si lo sabe el público, con un chaleco con la... con el nombre de Enrique, ¿verdad? Sí, porque además es muy especial para mí porque me lo regaló su viuda, Aurora, y cada vez que tengo la oportunidad puede ser mi homenaje. Yo salgo con mi chaleco, con mi Enrique tatuado aquí y lo llevo cerquita a mí y ya está. Es mi homenaje. Cambiando radicalmente de tema, dime el lugar más raro en el que hayas cantado. En un trastor. ¿Para el público? Sí. ¿Y dónde fue? Sí, sí. Hombre, tenía 12, 13, 14 años que hacíamos, hacíamos, tú sabes, las cosas de los pueblos, ¿no? En Huelva, la Diputación, casi una jirilla de pueblo y yo he llegado a cantar en el remor que era un trastor. Pero algo, como artista, con un público sentado, un espectáculo, vaya. Pero el trastor no era un elemento más escenográfico del... No, 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 no. El escenario estaba en el remor que un trastor. La mina en Agrupa Vicenta. Ah, bueno, ese es... Bueno, ese es raro pero es gratificante. Lo del trastor es para salir con el trastor corriendo de allí. Lo de la mina es bonito, lo de la mina es bonito. Un poco... Es estresante, oye, porque, hombre, quieras que no, cuando llevo un rato allí se te olvida dónde estás. ¿En la mina? Claro, porque cuando tú entras que son como... O sea, estás para abajo como 100 metros. Más, 200... 200 y pico metros, ¿no? Había que bajar escalera... Hombre, la verdad que tú ves aquello allí y sin un... un respiradero de ningún... Una sola salida allí. Hombre, un poco de... Pero luego es bonito porque el entorno... Y luego, lo que más me llama el olor, ¿no? Es solo a la piedra mojada tan fuerte, porque claro, imagínate, 200 metros para abajo y allí una... La cúpula donde se canta, la parte donde se canta, es bonita porque tiene el nuevo 10 metros de alta y no te da esa sensación de... de estagobiado, ¿no? Pero el olor ese a piedra mojada como a hierro mojado así, eso sí te da un poquito de... de grima, pero vamos, ese es un sitio raro pero bonito. Sí. La verdad. ¿Dónde te gustaría actuar o cantar? ¿En qué teatro, en qué escenario que no lo hayas hecho todavía? ¿En qué escenario, en qué teatro? Uf, eso es complicado. El teatro falla estado, pero... me gustaría volver, ¿eh? No sé, ahora mismo, así a bote pronto. Me gustaría mucho hacer algo en Sudamérica. No, está en Sudamérica. No sé quitar, mira, por decir algo, el teatro Colón de Buenos Aires. ¿Qué tiene ese teatro que te llame la atención? Bueno, pues que es un teatro mítico, que han pasado por allí muchas figuras de todos los géneros musicales. Y bueno, los teatros son teatros, ¿eh? Las piedras son piedras. O sea, aquí y donde sea, pero hombre, yo qué sé, hay piedras un poquito más especiales, ¿no? No sé, que uno entre allí y que puedas estar fumándote un cigarrito. Bueno, ahora se fuma, ¿no? Allí, ruina, porque no se puede, pero yo qué sé, que puedas estar tomándote una botella de agua o una cerveza en un camerino donde haya estado, yo qué sé, María Cala, por ejemplo, por poner a alguien. Hombre, es un subidón, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser algo muy bonito. Para ir terminando, me gustaría saber qué proyectos tiene para el futuro. Aparte, en este caso, bueno, en este tiempo de promocionar tu último disco. Bueno, pues ahora, es un proyecto con el que además estoy muy ilusionado porque va marchando bastante bien y es un proyecto, no sé, que me siento muy identificado. Bueno, aparte de defender mi disco, por supuesto, pero estoy metido últimamente en un proyecto donde hacemos un espectáculo donde intentamos mezclar la música barroca, barroca renacentista española con el flamenco y que está funcionando bastante bien, la verdad. Este lo hiciste en el Festival de Música y Danza de Granada. Efectivamente, lo estrenamos allí en Granada y, bueno, ahora vamos, tenemos una gira por Alemania, estamos invitados al Festival Cervantino de México, en fin, que nos está funcionando muy bien, creo que es sugerente para el público y yo me siento muy realizado con ese espectáculo, ¿no? Porque realmente no me había parado yo mucho en escuchar la música del Renacimiento ni el barroco español y cuando Fami Alcai, que es el que me lo propone, que es un violagambista de Sevilla, usted dirá con ese nombre, sí es de Sevilla, pero lo que pasa es que sus padres son sirios y palestinos, o sea, la mezcla es bastante importante. Y, bueno, es un violagambista excepcional, ¿no? que había formado durante mucho tiempo parte del grupo de Jordi Sabal, ¿no? Que dentro de la música antigua es un poco la figura más sobresaliente, pues me propuso hacer este espectáculo, en principio a mí me sonó un poco a chino, ¿no? Porque no me imaginaba, fíjate, me imaginaba el flamenco mezclado con otras cosas más que con la música barroca, ¿no? Que a mí se me representaba, yo qué sé, los caballeros con las lances y esas cosas. No tenía yo, no le tenía mucha fe, la verdad, pero empecé a conocer un poco el repertorio que este hombre me proponía y la verdad que estoy a gustísimo haciéndolo y es un espectáculo que vamos, vamos, el año pasado se hicieron entre, no recuerdo bien, pero entre 8 y 10 representaciones y este año vamos a ampliar incluso bastante más y vamos a ir bastante al extranjero, ¿no? Y estoy bastante contento con eso. ¿Cómo te gustaría para terminar el día de mañana y no es que quiera que no esté entre nosotros que te recordaran las futuras generaciones del cante flamenco, en general del flamenco? A mí sobre todo como hay que recordar a la gente, ¿no? Como se dice, algo que me gustaba mucho de las peñas cuando venía, iba una figura del flamenco a cantar las peñas y hablaban de alguien y decían es buen aficionado, pero no buen aficionado en el sentido peyorativo, ¿no? De que por aficionado no sepa hacer tu trabajo, ¿no? Y a mí me gustaría que me recordaran como un buen aficionado, como alguien que ha luchado todo lo que ha podido y ha hecho dentro de sus posibilidades lo mejor que ha podido defender el arte flamenco por encima de todo, intentar de, como digo, dentro de lo que cada uno puede dar, de darle categoría a un arte que lo tiene por sí solo pero que tenemos que seguir luchando para que la gente reconozca el valor que tienen y con eso me conformaría. Suficiente. Vamos, que no es poco tampoco. Ahí está. Me gustaría darle las gracias al cantador por estar entre nosotros y quiero brindarle la oportunidad de si ustedes quieren hacerle alguna pregunta ahora que lo tenemos aquí y puede responder este vuestro momento. Buenas noches, de nuevo. Buenas. Y agradecemos por supuesto a la presencia que yo como menos he tomado falta de la charla. Gracias. Y hace una pregunta que yo tengo ahí un poco, voy a ver si pasa de esto, tu opinión más sincera sobre un tema con todo el tema de los flamencos. Si cree, cree usted que el gitano por la experiencia sobre todo que estamos hablando de que hoy día casi escucha con el flamenco con un CD Ah, vale, muchas gracias. Se escucha casi siempre el flamenco en casa con un CD ya no hay sin embargo por el modus vivendis de la iglesia gitana sí que hoy en día siguen viviendo el flamenco de esa manera. ¿Crees que el cantador gitano por ese motivo posee un plus más que el que no es gitano? ¿Puede ser o no? ¿Tupimiento, por lo que muchachos? Yo creo que posee una forma distinta, lógica, pero no mejor. O sea, lógicamente existe una diferencia entre el cantador gitano y el cantador payo. O sea, ni estamos aquí para iniciar guerra ni estamos tampoco para no reconocer la verdad. El problema es el valor que cada uno le da a su verdad. O sea, que haya un matiz distinto entre cantadores payo y cantadores gitano no quiere decir que ni los gitanos sean mejor que los payos ni los payos sean mejor que los gitanos. Yo creo que al 50% de posibilidades y que lógicamente sería zurdo que yo dijera que por la vivencia que ellos tienen no tienen otra perspectiva de verlo. Es que eso es, vamos, no es que lo diga yo, es que el que no lo diga es que no tiene ojo. O sea, eso es así. Ahora, querer justificar como se ha querido a lo mejor algunas veces en el mundo del flamenco ese modo de vivencia y ese modo de ver el flamenco como algo mejor pues hasta ese punto no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido muchos grandísimos cantadores payo. Antonio Chacón era payo, Vallejo payo, en fin, incluso, aunque podríamos extendernos un poco más en el tema, ¿no? Realmente, realmente, y eso sí es una cosa que me gustaría aclarar, por lo menos en mi perspectiva de lo que yo veo, ¿no? Antiguamente, anteriormente, de lo que yo saco en conclusión de lo que escucho en los discos, ¿no? El cante gitano que antes se defendía no tiene nada que ver con el cante gitano que se defiende ahora. O sea, son muy diferentes. Antes tú escuchabas cantar Tomás Pavón y estaba su hermano al lado y decía ¡Ah, vaya, el cante gitano! Claro, eran gitano y cantaban como los gitanos, pero no tienen nada que ver con el cante gitano que hoy nos quieren vender. Quiero decir, o sea, el cante gitano que donde nos intentan de hacer sobre todo la diferencia entre payo y gitano es en una voz rasgada, en una voz, en otro eco diferente que indudablemente lo tienen, pero que eso no tiene nada que ver con el cante gitano de principios de siglo. Son dos cosas distintas, ¿me explico? ¿no? O sea, lo que no se puede intentar justificar que una cosa es mejor que otra simplemente porque hay una diferencia de raza. Lógicamente que la hay y hay gitanos que son para llevártelo a tu casa y que te estén cantando desde que te levante hasta que tú te acuestes para ponerlo en el televisor y decir tú para mí nada más. Yo te quiero escucharte los días para levantarme yo con la alegría. Y hay otro como en todo que lo que te da la gana es de taparte los oídos, ¿no? Igual con los payos, ¿no? Ahora, una diferencia lógicamente. Vamos, se ve históricamente, ¿no? De hecho, los cantadores gitano, por ejemplo, en la forma de afrontar los cantes e incluso en la elección de que cante se interpretaba. ¿Me explico? Diferencias hay, pero hombre, tanto como para como intentan algunos hacer sangre y decir que los cantadores gitano son los buenos y los payos son los malos, hombre, yo no lo veo así, la verdad. Si lo veo, te lo diría, ¿eh? Y te digo que hay una diferencia, inevitablemente la hay. Y tienen una calidad y te digo que lo escuchas cantar como hacen las cosas y es que, como te digo, para llevártela a tu casa es que te esté cantando todo el día. Hay mucho mensaje, como tú sabes. Claro, pero es que, claro, entonces, ¿sabes? Pero sí es muy diferente el cante gitano que ahora se identifica con cante gitano que lo que se hacía antes. Pienso. ¿Diferente a otros cantadores? ¿Diferente a otros cantadores? Bueno, imagino que, no sé, yo creo que cada uno tiene una forma de exponer, de exponer el cante, ¿no? Y de hacer el cante, ¿no? Imagino que la diferencia siempre está en la forma que uno escoge, o sea, se hace ir diferente por muchas cosas, ¿no? Desde cómo se empieza un recital, cómo se termina, qué cante pones detrás de otro, por qué a ti te gusta cantar a un tono y a otro tono. Mira, yo, por ejemplo, soy una persona que muchas veces me critican mucho porque dicen, es que canta a veces a tonos muy altos, y yo incluso puedo decir, bueno, pues verdad, a veces tenso la cuerda demasiado, ¿no? Podía hacerlo un poquito más bajito y tal y cual, pero es que ya eso depende de la necesidad de cada uno y yo, y, 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 para que entienda más o menos un poco como yo soy, yo no voy a jugar golf porque yo necesito ir a hacer deporte y terminar sudado, yo no puedo hacer deporte y terminar con, que yo haga cinco la toalla y esté más cerca que cuando vino. No critico ese deporte, quiero decir, dentro de mis actitudes no está el ir a hacer un deporte que donde, cuando yo termino no estoy muerto, yo tengo que ir a hacer deporte y cuando termine que mi mujer me tenga que recoger la puerta y me tenga que acostar porque estoy hecho cacho. Para mí el canto es lo mismo, quiero decir, yo quiero salir de un escenario y quiero salir, quiero estar hasta la exterminación, no quiero, no quiero salir de un escenario donde tú le vas a Tony Medio a la guitarra y te puedes llevar cantando hasta que tenga 99 años y tiene la misma voz que cuando tenía 17. No me interesa, eso. Creo que el flamenco hay un momento de arrebato que a mí me gusta, que a mí me gusta y no voy a sacrificar una nota o dos notas, o sea, no voy a sacrificar un canto entero porque haya dos notas que me queden hartas. O sea, pues ahí aprieta y tira para la intervobuera y ya está. Pero me gusta eso. O sea, me gusta enfrentarme a ese reto de si soy capaz de hacerlo o no. Y siendo de vuelo, perdona, de lo que más te gustan los fandangos, porque yo, por ejemplo, siendo de Cali, a mí lo que más me gusta de este trameco es los fandangos. Los fandangos. Hombre, a mí me gustan los fandangos. Me gustan muchísimo, pero no es lo único. O sea, no es lo único, ¿no? A mí me gusta todo, el flamenco en su extensión completa. Lo que pasa es que, bueno, los fandangos me gustan muchísimo y, lógicamente, pues, ¿qué cante voy a conocer mejor por los fandangos? ¿No? Aunque decía Enrique Morente que le preguntaron ¿qué cante para usted más difícil? Dice, porque se me da peor. Es así, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo más y aquí otra pregunta. yo te quería comentar no te quiero poner en un compromiso ahora que estás aquí con Francisco Perú, pero creo recordar que una vez o te leí o te escuché decir algo como que al flamenco no le hacía falta aunque lo apoyaba, pero que tampoco le hacía falta el reconocimiento como matrimonio material de la humanidad porque ya era de por sí algo muy grande. No, hombre, exactamente eso es lo que lo que dijera yo. No, por eso yo no sé si... Bueno, por eso te digo algo pero vamos, no... Era enlazando ya te digo por un compromiso tan real. No, 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 enrique decía algo de esto. Enrique que decía... Lo que yo te quería decir a colación de esto es si... aunque haya pasado poco tiempo desde ese cumplimiento si tú has notado en tus actuaciones de fuera de Andalucía algún tipo de... De cambio. Eso... Por ahí sí iría más bien mi protesta. O sea, yo lo que quise decir y lo sigo manteniendo y sé que Paco se partió ahí el cobre de hecho yo firmé porque me lo pidieron y él fue uno de los que lo pidió firmé un manifiesto donde solicitábamos que... por eso digo que no estaba en contra O sea, yo firmé un manifiesto Pero que ya era algo de posible No, 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 pero te quiero... Pero te quiero decir para que la gente sepa más o menos cómo es la historia, ¿no? O sea, dentro de las firmas que iban como... de los profesionales para que le dieran al flamenco efectivamente la... yo no sé qué inmaterial que es una harta de errores Patrimonio Inmaterial intangible yo no sé qué de alemán... Yo qué sé Inmaterial... Una parada entre una de ellas de la mía Ahora ¿Qué es lo que sí podía decir? Y lo sigo diciendo A mí no me ha enseñado que el flamenco es grande que la UNESCO haya dicho que es grande Eso es otra cosa Que el flamenco no grande lo sabía yo ya de antes Y que iba uno al extranjero y la gente se moría Y que... Y que iba a cualquier sitio Y el flamenco tenía un... un prestigio Y la gente le gustaba estar cerca del flamenco O sea... Porque hubo mucha gente que digamos... O sea, era casi más bien todo lo contrario Había mucha gente que... Le habían reconocido el prestigio del flamenco Yo iba al revés por el lado contrario O sea, había mucha gente que habían un poco entrado en el aro y habían reconocido el prestigio del flamenco una vez que la UNESCO había dicho que sí que podía hacerlo, ¿no? Y yo lo que defendía era lo contrario digo... O sea, que me parece muy bien Yo incluso apoyé la campaña para que lo fuera pero que no me refrieguen ahora en la cara que el flamenco tiene prestigio porque la UNESCO ha dicho que lo tiene O sea, lo tenía de mucho antes Eso es lo que yo dije Yo te decía ya no estaba el cambio igual Claro Yo le quería preguntar si se lo permite en ese sentido que lo dice Si realmente el cante por derecho llenara más salas se vendieran más discos se vendieran más entradas todas estas incursiones que hay de fusión y de búsqueda con todo mi respeto un poco así se harían porque a veces se enabola esa bandera como siendo no sé un cantador que tiene mucho interés o que quiere ahondar o que quiere profundizar dentro del cante pero realmente el cante flamenco necesita para ser grande para ser reconocido como bien tú estás diciendo ahora mismo este mundo de la fusión para mí el cante flamenco no necesita fusión la necesitan las personas que es distinto o sea el cante flamenco es grande la tradición del cante flamenco es grande y lo que tenemos que hacer es respetarla las personas si necesitamos hacer otras cosas para no aburrirnos básicamente porque tenemos que hacer otras cosas pero quiero decir hay gente no 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 pero déjame explicarte como yo lo veo o sea quiero decir que una cosa es que tú hagas una incursión en otra música porque realmente te interesa y otra cosa es que lo hagas como pose porque te interesa comercialmente es lícita de las dos maneras no para mí no tiene la misma importancia pero es lícita de las dos maneras ahora quiero decir el que el flamenco por derecho como usted dice llene la sala es un poco labor de todo labor de los profesionales labor del público labor de las instituciones un poco de todo porque entiendo a la persona que diga que vaya a un recital y diga joder tío que este tío se ha llevado cantando malagueña granaina cigirilla solea aburrería joder no me va a cantar ninguna aburrería con tres palmitas ni ningún temita de esto que a mí me gusta y tal y cual no debemos de cerrarle las puertas de esa gente las puertas del flamenco a esa gente ni tampoco debemos abrirla para que entre aquel editor que quiera o sea hay que estar en un equilibrio en un equilibrio donde yo creo que el flamenco tiene que los flamencos tenemos que tener una mente abierta como para saber reconocer valor en otra gente que hace otras músicas adaptar y adoptar de ello lo que nos interesa pero por supuesto luchar por el flamenco tradicional eso es evidente o sea hay que luchar por él y hay que y hay que hacerlo y de todo de parte de todo hay que hay que poner la base ¿no? por hacer una comparación si ¿cuál es el problema? que justificamos quizás el éxito con otro tipo de cosas ¿no? o sea la gente ve la televisión y te justifican que Belén Esteban con todo mi respeto a Belén Esteban como persona pero como personaje no tiendas o menos o sea personalmente no tengo nada en contra de ella como el personaje y lo que significa desde luego me siento lo más lejano a eso quiero decir la gente ve la televisión y vean a Belén Esteban y todos lo justificamos porque todos en algún momento estamos en un bar y la gente dice hay que ver esta gente yo no sé qué yo no sé cuánto e inmediatamente le da al lado pero es que vende bueno pero es que vende bueno vale sigue o sea quiere decir justificamos todo porque vende porque funciona porque económicamente es algo que reporta beneficios bueno pero hay muchas cosas que ver dentro de ese vende porque si la pusieran a las 5 de la mañana vendería menos ahora si la ponen a las 4 de la tarde cuando yo me acabo de tomar el último cucharón de sopa y lo que quiero ver en la tele es eso evidentemente tiene más posibilidades de prosperar que si la ponen a las 5 de la mañana volviéndome otra vez al flamenco lógicamente si de parte de tanto de las instituciones tanto de la gente que somos profesionales como del público que acude cada vez vamos pidiendo cosas distintas pues lógicamente las cosas tienen que cambiar uno se tiene que adaptar al mercado ahora yo desde luego mientras que pueda el flamenco tradicional lo defenderé siempre eso lo tengo clarísimo unos cuantos y los que quedan porque como vamos como habrás visto no me importa mucho decir las cosas quiero decir con respeto pero me gusta decir lo que pienso yo creo que no es malo decir lo que pensamos o sea echar una mirada dentro de nosotros mismos y no y no levantarnos todos los días y dándonos besos en el espejo pues yo creo que es importantísimo y los flamencos muchas veces creo que somos un poco cerrados y no atendemos a otra serie de cosas hay que ser un poquito más abiertos y hay que tener creo que un poquito de más respeto por las demás cosas es lo que yo pienso se me quedó antes en el tintero que con respecto a como se trataba el flamenco antes de ese patrimonio inmaterial de la humanidad ahora el mismo lo que pasa que indudablemente es un sello de calidad es una distinción lógicamente pero que el trato el mismo o sea seguimos seguimos necesitando más más ayuda más ayuda responsable de las instituciones porque se ha hecho una ayuda creo de mi punto de vista irresponsable de las instituciones también la gente que no ha estado como profesionales hemos hecho un uso irresponsable de las ayudas de las administraciones porque nos daba nos daba un poco no nos daba bastante igual el que fuéramos a cantar un sitio que fuera subvencionado si había gente o no o sea nos daba exactamente igual tú ibas a cobrar daba igual había un aforo de 300 personas y el tío cobraba 20.000 euros daba igual o sea que más da había dinero se cogía y como yo lo valgo pues lo cojo eso es un uso irresponsable de nuestra de nuestra de nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos de hecho creo creo eh hubo un movimiento que reivindicaron que las tartas se las repartían entre unos cuantos nada más hombre ahí no estoy muy de acuerdo no digo que hubo que hubo sí 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 yo no estoy de acuerdo con eso digo que hubo un movimiento ¿no? sí 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 lo hubo lo hubo lo que pasa es que no puedo estar de acuerdo porque porque no es verdad tampoco lo que decían o sea básicamente porque no es verdad lo que decían ¿no? y sobre todo porque tampoco cuando en un momento dado esa serie de cantadores estaban en lo alto del candelero tampoco pensaron en el repartir entre los demás ¿no? o sea y no quería conocer no quería poner en el compromiso de combatir no no si para mí no es ningún compromiso para mí no es ningún compromiso o sea quiero decir yo digo lo que siento y lo que creo que es ¿no? o sea ¿quién no va a estar de acuerdo en que los recursos que haya para el flamenco se repartan igualitariamente? yo el primero yo estoy de acuerdo claro ¿cómo no voy a estar de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que el flamenco está sujeto o el flamenco o la música está sujeta a un equilibrio entre entre lo que las instituciones pueden dar y lo que el público demanda y ahí sí que no hay nadie que pueda o sea pueda obedecer a eso ¿no? lógicamente hacía 20 años los gustos de la gente por ir a ver a otra gente eran muy distintos y entonces había otros cantadores que funcionaban más que otros que estaban de su época pero es que eso es inevitable por eso no estoy de acuerdo con esa protesta o sea en esos términos si la protesta es que queremos que sea igual para todos yo soy el primero que me suscribo eso es seguro buenas noches bueno quisiera hacerle una pregunta sobre todo por si compartía conmigo la que lo voy a hacer vamos yo pienso vamos yo soy joven pero me considero muy aficionado a lo que son los artistas en el flamenco y yo veo el flamenco ahora mismo como que hay mucho profesionalismo muchos profesionales más que artistas y también noto los festivales los recitales que hay un público que está poco preparado para escuchar a determinados artistas me refiero a artistas son que son artistas de género también noto cantadores y artistas de otros perfiles diferente no sé si me estará entendiendo o no me explico te entiendo perfectamente y noto eso un público que falto de conocimiento a la hora de de captar no de extinguir no entonces pues eso es lo que noto muchas veces voy a los festivales y parece que voy a escuchar no es el caso tuyo porque te admiro escucho como parece que son máquinas son personas que escuchan los cantes sin cerrar los ojos no se duelen más bien tú vos notas que están cantando con la cabeza en vez de con el alma ¿entiendes? entonces pienso que no sé si comparte la opinión conmigo en parte comparto la opinión de que aquí se juntan hay varias cosas ¿no? o sea lo primero que debemos es verdad que uno puede ir a los sitios y a veces ver a público poco preparado para entender lo que se está haciendo pero que eso pasa en todo y tampoco podemos pedirle al público creo siento sensato que sea un experto porque aquí triunfaron los Rolling Stones y triunfaron los Beatles y nadie sabía inglés y todo el mundo te adoraba la canción quiero decir o sea que por una parte me parece justo pedirle a la gente que 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 se interesen al aficionado que se interese por el arte que va a ir a disfrutar pero por otra parte me parece también tremendamente injusto de que el que se ponga delante de ti en este caso que tú estás cantando o estás tocando la guitarra que te ha que ser un entendido porque además te digo como critica a los flamencos ¿sabes cuál es el problema real? o el que yo veo realmente y estando de acuerdo con lo que dice que los aficionados son los que al final menos se gastan en IAB a la gente y el público que acude y se gasta dinero en los festivales son gente que no tiene nada que ver con los aficionados ahí está un señor que ha sido director de la Bienal Flamenco de Sevilla y el 90% de las entradas que se venden en Sevilla son de extranjeros de japoneses y de gente de fuera ¿sabes lo que hace el aficionado muchas veces? no digo que sea tu caso hablo ¿sabes lo que hace el aficionado muchas veces? aprovechar la amistad de este del otro para entrar sin pagar los camerinos de lo que es el arte en sí yo es que catalogo esto mi manera de verlo y de eso lo que hago de otra manera no se puede desentendir no, no, no pero espérate que yo estoy porque yo no entiendo de fecha ni he leído pero no, no, no yo tampoco para que te llegue un lamento y un llanto y un dolor y yo que sé un gesto de un cantado de un artista no hace falta leer ni nada pero no, no, no pienso yo que te lo tiene que dar para mi Dios por supuesto pero déjame terminar a lo que iba o sea eso por una parte por la otra parte que tú dices que es lo que pasa que es otra de las cosas que los flamencos tenemos que tener claro o sea queremos queremos que el flamenco sea nuestro pero que los demás lo compartan quiero decir de ese tipo de artista que tú hablas es el tipo de artista que se puede desarrollar en un ámbito muy privado yo sé de lo que tú hablas perfectamente pero eso es un ámbito privado ¿qué es lo que pasa? que si queremos entrar a competir con otras músicas porque hay mucha gente que vive del flamenco donde aparecen las máquinas que tú dices si queremos competir con otras músicas que van a otros sitios más grandes a foros más grandes a teatros de otra manera a espectáculos organizados de otra manera creo que ni el artista del que tú hablas es válido para eso ni los artistas que van a ese tipo de cosas son válidos a lo mejor para lo que tú buscas ¿me he explicado? más o menos o sea quiero decir hay un tipo de artista con el que hay que quitarse el sombrero pero obedecen un poco más a un momento determinado en los que también se ha desarrollado el arte flamenco que es en una fiesta en un ratito que se echa un rato en un teatro muy pequeñito en sitios muy reducidos ¿qué es lo que pasa? que ahora parece que si tú vas además que me encanta la pregunta porque yo tengo entre manos una cosa de esas que no la puedo decir pero vamos que parece que ahora ir a cantar a una peña flamenca porque es muy pequeñita es casi una deshonra ¿no? hay que ir al teatro real pues ni tanto ni tan carbo ni tanto ni tan carbo ahora también yo quiero que el flamenco esté en el teatro real ¿me explico? entonces claro esa dualidad ese equilibrio pues entiendo que a veces es complicado pero tú date cuenta que tú vas a un festival donde tú tienes tú hablas en este caso del festival del flamenco ¿no? pero yo te sí, sí, no pero te digo tú imagínate no es tampoco lo que me gusta claro pero porque claro muchas veces vamos a esquivar yo ya voy a los festivales digo tengo ya 40 años tampoco me parezco muy joven pero los festivales ya uno va a entretenerse porque es que tampoco es el sitio idóneo no es un sitio propicio porque muchas veces si hay una barra si yo no sé qué la gente está tomándose una copa lógicamente no puede ser el mismo ambiente recatado de un teatro donde se está escuchando en silencio es que eso es evidente por eso te digo que tú lo que vas buscando una cosa que tiene que ser en otro tipo a lo mejor de ambiente donde encontrarla y ahora por otra parte te digo tú imagínate que tú vayas a un sitio oye ¿por qué no van a invitar al flamenco a un festival donde hay dos tíos tocando roo y de esto y de lo otro? ¿sabes? y tú quieras hacer de eso una fiesta o sea una fiesta entiéndeme una cosa reducida pues es imposible ahora yo quiero que el teatro ¿cómo te digo? quiero que el flamenco esté en el teatro real pero también quiero que esté en las peñas que de dónde ha salido y quiero que esté en ámbito reducido pero quiero que compita con otros músicos ¿por qué? porque lo que nos tenemos que dar cuenta del flamenco es que estamos con un arte que siempre ha sido un arte más de cara a cara pero se ha convertido en un negocio hay mucha gente que vive del flamenco directa e indirectamente entonces es un negocio que tiene que competir con los demás es que no hay otra espero haberte resuelto lo que os decía ¿alguien más? ¿quiere preguntar algo? hay uno y terminamos como el compañero decir que yo también soy admirador suyo y la pregunta que le voy a hacer es la siguiente aprovechando unas palabras que ha dicho de que quiere ser recordado como buen aficionado y y siendo consciente de que cuando termina la carrera de un cantado lo que queda es su discografía ¿qué opinión le merece su discografía? ¿y qué opinión cree que tendrá el aficionado cuando la escuche? no sé me explico hombre hombre de momento mi discografía mejorable seguro eso es fijo yo lo que intento cada disco y en cada cosa superarme y hacerlo mejor mejorable seguro revisable seguro ahora bueno pues una discografía todavía espero que me queden muchos discos por grabar pero es una discografía que yo he intentado que esté acorde con los tiempos simplemente o sea he intentado hacer un tema más comercial para que por lo menos la gente se entere que te has sacado un disco porque directamente lo llevas a la radio y no te lo quieren pinchar o sea así directamente he hecho temas que me han gustado porque me ha gustado el texto porque me ha gustado la melodía lo que sea y me ha dado igual si le va a gustar a mucha gente o a menos y he intentado dentro de mis posibilidades grabar temas que sean simplemente una visión tuya un reflejo tuyo de lo que tú entiendes por tradición a partir de ahí bueno pues seguimos haciendo cosas y iremos hacia adelante ¿no? pero si se pararía yo quizás es una buena pregunta esa o sea muchas veces a lo mejor también es importante que grabamos una cosa y luego los festivales cantamos otra posiblemente tenga razón también puede ser una línea a seguir de los cantadores de la gente del flamenco pues grabarlo que luego vas a reproducir en directo pero no soy yo precisamente de los que graba las cosas pensando en ¿no? yo grabo lo que a mí me gusta otra cosa otra cosa es que no todos los discos lo haga Soledad, Sigridia, Malagueña y Granaina ¿entiendes? porque creo que también lo hago muchas veces en directo y normalmente es lo que hago o sea creo que los discos están también para cumplir otra faceta quiero decir cuando tú tienes la posibilidad de grabar un disco pues también te gusta contar con un músico de aquí con un bajista con letras nuevas con esto si te vas a dedicar simplemente en todos los discos a grabar lo que diariamente tú cantas en un festival o en una actuación pues también me parece desaprovechar una oportunidad ¿no? otra cosa que a lo largo de tu carrera tú vayas en cada disquito haciendo tus cosas en fin yo creo que cada uno tiene que grabar lo que uno quiere y lo que uno pueda e imagino que todo es mejor a lo de eso seguro vamos de hecho no conozco a nadie que se dedique al mundo artístico y que grabe su disco y que a los 10 días de haberlo terminado no lo quiera un cambiato eso es lógico es decir estamos constantemente queriendo superarnos y queriendo hacer lo mejor y lo que pasa es que el tiempo es lo que es el tiempo tiene que pasar para que uno coja ciento y para que uno sobre todo se conozca más a sí mismo porque yo creo que la melodía de la soledad de Alcalá uno la sabe desde que tiene 15 años porque es una melodía el problema es como tú te conoces para tú poder hacer esa melodía y eso es tiempo no hay otro pues muchas gracias desde la Universidad de Cádiz en primer lugar al cantado de alcance por haber estado entre nosotros y a ustedes por habernos acompañado en esta tarde muchísimas gracias muchas gracias gracias aplausos 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 gracias